¿Cómo se llama? Lili Lili, ok Como la flor ¿Y a qué se dedica Lili? Pues algo administrativo para mi novio ¿Para tu novio? Sí ¿Cuánto llevan de novios? Dos años y medio Dos años... ¡Ah! Poquito antes de la pandemia Es correcto ¿Y viven juntos? No ¡Qué mal pedo! ¿Cómo le hacían para platicar? ¿Por chat? No, sí, sí salíamos Ah, les valió madre las restricciones de salud ¿Sí? Por gente como ustedes, cabrones, duró dos años No No te creas, no te estoy puteando ¿Te pagan? Sí Ah, ok ¿Hay más empleados aparte de ti? No, o sea, en el área administrativa nada más yo Y él se encarga de todo lo demás Ok ¿Y tienes contacto con más empleados de él? No, nada más ¿Nada más son ustedes dos? Mira qué cabrón eres O sea, te estás acostando con el jefe, güey El aplauso para Lili, por favor